Aquí están los falladores, improvisan de repente, son tocar de San Vicente y Gaboto de Dolores, nuestras poéticas flores del jardín de la ternura, componen cada dulzura, defendiendo las raíces, con un corazón que dice que yo somos cultura. Es una frase muy pura, la que en el alma acomodo, que la cultura es de todos y todos somos cultura, y el corazón se me apura, herida para una venda, y siguiendo en esa senda, como se la jerarquiza, que la cultura precisa que sus hijos la defiendan.